El candidato presidencial de derecha Iván Duque fue elegido como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2018 a 2022, tras obtener el 54% de los votos y superar en segunda vuelta al aspirante del progresismo Gustavo Petro, quien logró el 41.8%. Duque, quien asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, se dirigió a sus simpatizantes, asegurando que su gobierno velará por implementar los acuerdos de paz alcanzados por la insurgencia de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque procurara revisarlos y corregir lo que a su parecer fueron errores en la negociación. Hoy somos todos amigos de construir esa paz y debe ser una paz que ante todo preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desmovilización, su desarme y su reinserción efectiva, que permita que llegue la inversión pública a los lugares que han sido golpeados por la violencia, que permita que en el territorio colombiano se puedan adelantar proyectos productivos sostenibles y que eso le dé oportunidad a todos nuestros connacionales. Y antes que nada, esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. El nuevo presidente de los colombianos representa al opositor partido Centro Democrático, que ha sido un férreo crítico del actual gobierno. Junto a Marta Lucía Ramírez, su compañera de fórmula y primera vicepresidenta mujer en la historia colombiana, Duque aseguró que su gobierno tendrá como horizonte la implementación de una política que incentive el crecimiento de la propiedad privada mediante la reducción de impuestos a los grandes empresarios del país. Vamos a construir consenso. Ese será el gobierno que lleve a toda Colombia el emprendimiento, porque queremos hacer de nuestro país el país de las microempresas, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes, que generen empleo, que permitan expandir la clase media, que permitan derrotar la pobreza y para ello vamos a simplificar el sistema tributario para que el Estado deje construir el éxito que todos los que quieran emprender. Iván Duque ganó en 24 de los 32 departamentos que integran Colombia y en las regiones donde los grupos insurgentes tienen alta influencia. Con 41 años de edad, es el presidente electo más joven en la historia del país andino y entre sus propuestas económicas está el incentivo a la economía naranja o de la cultura y el entretenimiento para beneficiar a la población joven del país. Nos vamos a convertir de una vez por todas en la nación de la justicia social, de la política de equidad, donde en todo el territorio garanticemos una educación digna, con jornada única, con doble alimentación, con preescolares, con bachillerato técnico y donde la juventud colombiana vea que llega la educación universitaria gratuita a los estratos 1 y 2 de nuestro país. Petro, tras conocer los resultados, reconoció a Duque como el ganador de la contienda electoral y aseguró que desde ahora él y sus más de 8 millones de electores, votación más alta para un candidato de fuerzas alternativas en la historia del país, serán oposición al gobierno del candidato electo. El nuevo mandatario fue senador hasta hace unos meses por el Centro Democrático y en años anteriores fue consejero del Ministerio de Hacienda. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.